Doy gracias por tu amor Doy gracias por todo lo que soy ¿Dónde estaría hoy sin tu amor? La cruz es un buen recuerdo de tu salvación Todo lo que soy es por ti Mi alma vive en ti Oh gran Dios, desciende hoy Te anhelo Recuerdo haber hablado de tu eterno amor Doy gracias Señor por mis talentos Por todo lo que soy Pues por ti no hay nadie en quien quiera agradecer Solo a ti Doy gracias por todo Oh gran Señor Mi Dios